Euroliga. Campacho desata la pegada del Real Madrid ante un Valencia blando, el país. Aloyón Wayne. Seis jugadores madridistas superaron los 10 puntos para un total de 111 y tres de ellos, Randolph, Tompkins y Campacho, rebasaron los 20 de valoración. Dublievich y Tobi remaron alternativamente y por separado para sostener el impulso taroncha, pero no les bastó a los de Ponsarnau que, tras una buena racha, sumaron su octava derrota. Los 21 puntos de Lloyd llegaron demasiado tarde y solo sirvieron para maquillar su expediente. Se impuso el oficio del Madrid que agradeció la holgura del marcaje valencianista para salvar sus achaques. En un partido de defensas enclenques y faltas contadas, las maniobras de artillería de ambos equipos se trasladaron al perímetro dando lugar a un primer cuarto trepidante. Del 11 a 4 del minuto 3 con dos triples de Kausaur, al 16 a 15 dos más tarde tras otro par de aciertos de Dublievich, y al posterior 25 a 25, con cinco triples por bando en menos de ocho minutos. El recuento de los primeros 10 minutos se lo apuntó por milímetros en Madrid gracias a otro comienzo prolífico de Randolph y a la afinada dirección de Campacho, seis asistencias ya en ese tramo. 30 a 29 m. La Provitola dio relevo al Facu y Colom hizo lo propio con Vives y, entre la falta de ritmo de las segundas unidades y la necesidad de pausa tras la carrerilla, el duelo se espesó momentáneamente. Mientras los blancos buscaban nuevos intendentes para mantener la producción de Kausauri Randolph, en el Valencia emergió con fuerza Tobi, con 11 puntos en un santiamén. La aparición del pívot estadounidense y el regreso de Vives permitieron al conjunto de Ponsarnau dominar la pelea por el rebote y mantener el pulso en ataque. Un asístole y diástole medida que comenzó a decantarse a favor de los blancos gracias a Campacho. El Facu alcanzó las 12 asistencias en el minuto 25 y con sus pases se desató Tavares, 68 a 60 m.